Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Estamos en los tres minutos de Pecuarios. Y hoy vamos a hablar de un tema que está de boga por el conflicto que tienen Ucrania y Rusia. Y este conflicto nos lleva a tener preocupación por la volatilidad de los precios. Principalmente la volatilidad de los precios de los granos básicos, como el caso del maíz y el caso del trigo. ¿Y por qué estos dos países juegan un papel importante? ¿Por qué? Porque en el caso del trigo, Rusia es el tercer productor y el principal exportador. Y Ucrania es el sexto productor y cuarto exportador del mundo. Y en el caso del maíz, Rusia es el noveno productor y el quinto exportador. Y en el caso de Ucrania es el quinto productor y el cuarto exportador. Y esto hace que los precios se vean con grandes movimientos. Porque también Ucrania y Rusia representan el 29% de la producción de trigo y el 19% de maíz. ¿Y este qué impacto tiene para México? Bueno, actualmente los precios cuando nació este conflicto hace tres semanas, que ya se veía venir, el precio del trigo se ha incrementado en un 29% y el maíz un 19%. ¿En qué nos va a afectar en el abasto? En el abasto no, porque solamente hemos importado en 2021 de Ucrania 192 mil toneladas, que es solamente el 3%. Porque nuestro trigo lo traemos principalmente de Estados Unidos y de Canadá, de Estados Unidos el 79%, Canadá el 14%, porque importamos 5 millones de toneladas. En maíz no es relevante, porque todo lo importamos de Estados Unidos, algo de Brasil principalmente. Y esto lo que nos lleva a es que vamos a poder tener efectos en los precios, pues lo que tenemos del costo de las materias primas para el sector pecuario, al precio de la tortilla, que es un producto súper básico, al precio del pan, de las harinas. Y esto nos debe de llamar la preocupación para tomar medidas para poder paliar esta situación y esta volatilidad. Ojalá este conflicto se resuelva a la brevedad y no tenga unos impactos en los costos de las materias primas, pero también a la inflación de las gentes más necesitadas, que es la que menos recursos tienes, y la inflación representa mayor costo de su canasta básica. Estos fueron tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias por ver el video.